en esta batalla, sobre todo porque ya tiene un título del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Una muchacha, que se puede hablar de ella, que tiene la técnica, que viene de ganarle a Irma García cinco victorias de manera consecutiva para esta peleadora que ha ido creciendo poquito a poquito. Obtuvo ese cinturón en el 2017, una gran victoria frente a la Loba Muñoz Azulina. No se esperaba una peleadora como Zulina con casi 50 peleas en su haber y le quitaba. Era la segunda derrota de esta peleadora en manos de Lupita Martínez. Una gran peleadora, vamos a ver qué trae el día de hoy, frente a la Cobrita Luna. Una batalla que va a ser, yo creo que bien parejita, sobre todo ante una Cobrita que en el pasado ya también tenía un título del mundo. Vamos a ver algo entonces de lo que es el récord y la hoja de vida de Lupita Martínez. 26 años para ella, 17 victorias en su carrera, 23% en cuanto al porcentaje de knockout, no son golpeadoras. Y hablar un poquito entonces también de la rival del día de hoy de Lupita Martínez, como lo es la Cobrita Luna. Una peleadora que ya decía, probó las mieles de un título del mundo en el pasado de la Federación Internacional de Boxeo. En ese caso fue un título super gallo en 122 libras, hoy bajando a 115 la Cobrita Luna. Así que bueno, vamos a ver cómo le va la última derrota, 2014, frente a Jessica González. Hace rato, más de cuatro años de aquella derrota. Así que bueno, yo creo que va a ser un combate entretenido entre la Cobrita Luna y Lupita Martínez, sobre todo porque hay un título del mundo, va esa tercera defensa del cinturón Lupita. Una batalla seguramente que será de su agrado, no se pueden perder. El boxeo femenino siempre presente, sobre todo a través de las pantallas de Bina Sports. Y ahí está algo del palmarés, entonces también de la Cobrita Luna. Mantiene un 11% en cuanto al porcentaje de knockout, 16 victorias en su carrera, 24 añitos. Para ella ese va a ser el combate coestelar del día de hoy a través de nuestras pantallas. Repito, hoy desde el gran oasis, la arena desde Cancún. Me encanta esa arena, sobre todo porque es la Riviera Maya en cuanto al territorio mexicano. Siempre se pasa excelente en Cancún. Vamos a ir a la pausa, señores, y venimos con el primer combate del día de hoy, combate coestelar. Repito, Lupita Martínez enfrentando a la Cobrita Luna. Ya venimos, señores. Repito, Lupita Martínez enfrentando a la Cobrita Luna. Como carro, he tenido muchas vidas y experiencias. Cruzamos fronteras para visitar a la familia. En otra vida, pude compartir la ilusión de llevar a nuestra princesa a su gala. O seguir a nuestro equipo a todos lados, con mi bocina siempre celebrando la vida y los triunfos. Hoy continúo disfrutando porque siempre me cuidaron con Napa y sus autopartes de calidad. Dale más vida a tu carro. Lógralo con Napa, pura calidad. Si tiene entre 50 y 80 años de edad, usted puede obtener un seguro de vida hoy garantizado. Si sufre de diabetes o hipertensión, si fuma o tiene sobrepeso, no hay problema. Obtener cobertura es muy fácil y asequible. Sus pagos nunca aumentarán, sus beneficios nunca disminuirán y su póliza no puede ser cancelada. Llame ahora mismo y reciba una tarjeta de descuento para prescripciones gratis. 1-800-327-6450 Los detalles más frescos de tus ligas. Las noticias más calientes del día. Del horno a tu pantalla. Para que te des un banquete de fútbol. Y extra. De lunes a viernes. Aquí, en Bienesports en español. The World Class Sports Network. Las noticias más bajas. Pero también, las noticias más bajas. El informe al informe delvibus. Ya listos para la primera batalla del día de hoy. Empezó Super Mosca. Lupita Martínez enfrentando a la cobrita Luna. Con el ritmo del reggaetón, el crí criminal de Ozuna. Desde Cancún el día de hoy. La arena gran oasis. Ribera Maya, espectacular siempre. Ya entonces listo para disfrutar de buen boxeo femenino. Con la cobrita Luna haciendo su ingreso. 16 victorias para ella, dos derrotas a nivel profesional. Solamente dos victorias de esas. 16 por la vía del knockout. 24 años. Con Mariachi la entrada de la cobrita. Y ahora, la caminata para Lupita Martínez. De Tlanepantla. Ahí en la capital mexicana. 17 y 9 su récord como profesional. Seis victorias por la vía del knockout. 26 años para esta peleadora. Segunda pelea de este 2018 para ella. Cinco victorias al hilo para esta muchacha. Que enderezó el ritmo de lo que era una carrera intermitente en sus inicios. La cobrita también en pantalla de Durango. Pablito Flores ya listo y preparado para el anuncio oficial de esta, la primera batalla del día de hoy. Ladies and gentlemen, let's get ready for 10 rounds of boxing for the WBC Superflyweight Championship of the World. 10 rounds de combate por el campeonato del CMB de peso Super Mosca. Desde el espectacular Hotel Gran Oasis en Cancún, Quintana Roo, México. Promociones Amped. Cancún Boxing de Pepe Gómez, TV Azteca y Tecate, la cerveza oficial del box. This bout is sanctioned by the WBC President. Sancionado por el CMB Presidente Mauricio Suleiman. Supervisor in attendance, el supervisor en turno, José Manzur. Sus tres jueces de Ciudad de México, Eliseo González y Javier Camacho, de Chiapas, Arias Torres. And your third man in charge of the action, el tercero de la superficie de Panamá, Abdiel Barragán. Introducing to your first fighter standing in the blue corner, wearing black and pink. Her official weight, 115 pounds. Presentando a ustedes en la esquina de Cate Azul, viziendo pantalones en color negro con rosa, con un peso de 115 libras. She stands with 19 professional bouts, 16 victories, two losses, one draw, and two of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un record de 16 victorias, dos derrotas, un empate, y dos de esas victorias por la vía del knockout. Introducing the challenger, la retadora de Gómez Palacio Durango. And her opponent across the ring is standing in the red corner, wearing silver and black. Her official weight, 115 pounds. Y su rival en la esquina de Cate Roja, viziendo pantalones en color plata con negro, con un peso de 115 libras. She stands with 26 professional bouts, 17 victories, nine losses, and six of those big wins coming by the fast way of knockout. Presenta un record de 17 victorias, nueve derrotas, y seis de esas victorias por la vía del knockout. Ladies and gentlemen, introducing the defending WBC Superflyweight Champion of the World, la campeona defensora de peso supermosca del CMB. La Nepantla Estado de México está presente. Guadalupe, la Lupita, Martínez. And here is the final instructions to referee para dar las indicaciones finales, el tercero a superficie, Abdiere Barrakan. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes tu trabajo, sabes lo que tienes que hacer. Aplastante es tu consolidación el día de hoy. ¿De acuerdo? Aquí ganaste, aquí consolídate. El collar, por favor. Gracias. Todo listo ya. Escuchamos al promotor de Lupita Martínez, Pepe Gómez, dándole indicaciones también. Aquí ganaste el título. Esta es tu consolidación, le decía. Buenas noches, reitero las indicaciones que hay en el camerino. Quiero una pelea limpia, ¿ok? Mucho cuidado con la cabeza, cuidado con los codos. No quiero golpes abajo del cinturón ni en la parte de atrás de la espalda, ¿ok? Obedeciendo siempre a la repito, estamos para protegerla. Buena suerte a sus esquinas que ganen mejor. Y ahí está, señores, intercambiando también subvenirs, banderas, estas muchachas. 26 años para Lupita, 24 para su rival del día de hoy. A través de la pantalla de Bean Sports, Bean Boxing, por todos los sábados. Y ahí está la campana, campanita. Vamos con las acciones del primer combate del día de hoy. Siempre con la acotación del boxeo femenino. Asaltos de dos minutos. Llenó total en la arena Gran Oasis en Cancún. A ver, interviene rápido el referee. Un poquito más espigada, más alta la cobrita Luna, que es la que castiga ahora. Bien, la cobrita ahora buscaba, entrando con la mano derecha, pero... ...también le responde ahora Lupita Martínez. Aquí no irón de estudio, señores. Por lo general es la tónica del boxeo femenino. La izquierda ahora de Lupita Martínez. Si algo caracteriza el boxeo femenino es esto, la acción. Y en la izquierda ahora la zona empática de parte de la cobrita Luna. Otra vez la cobrita con esa mano izquierda. Ahora la derecha en óper. De nuevo la cobrita Luna. Los mejores golpes hasta el momento son de esta muchachita de 24 años. Que anda de rosa. Negro y plata para Lupita Martínez. 30 segunditos ya para que finalice el primero. Más alta la cobrita, tiene más alcance también y lo está aprovechando, manteniendo a raya a su rival. Ahí el aviso ya se viene en el final del primero. Sin tregua este primer asalto. Bien frontal. El ataque de ambas. Y ahí está la campana, termina el primero. Un evento de promociones Sanfer, copromoción de Cancún Boxing, Fernando Beltrán y Pepe Gómez. Mira Morena, si estás trabajando bien ese jack, pero no esperes respuesta. Promociones Sanfer que tiene para diciembre la vuelta de Luis Neri, el Pantera, de nuevo en escena. Sobre todo para enrumbar de nuevo su carrera en búsqueda de un título del mundo. Y ahí está. Buenas segundas. El anuncio para el segundo capítulo de esta batalla 10. De nuevo a las acciones de Rosa en sus pantaloncillos para la cobrita luna, negro y plata para Lupita Martínez. La izquierda de Luis Neri, la izquierda de Luis Neri, la izquierda de Lupita ahora. Qué actividad, señores. Vaya que salieron a entregarlo todo y a dar espectáculo el día de hoy desde Cancún. Y la tónica de la cobrita sexta, mantener a raya de lejos a su rival, aprovechar la distancia y colocar buenos golpes. La derecha entraba de parte ahora de la cobrita luna, otra vez la cobrita con la combinación. Metiendo la presión eso sí, todo el tiempo va al frente, una maquinita de lanzar golpes para Lupita Martínez que ahora medía a su rival. Ya menos de un minuto para que finalice el segundo. Cuidado con los golpes de conejo, dice el referí de la contienda. ¡Vamos, Lupita! Ahora sube la guardia, Lupita Martínez porque había recibido castigo. A ver, de tú a tú de nuevo, ya prestaron el botón de la candelita estas muchachitas. Veinte segunditos para que finalice el segundo. Se mueve y se mueve. Ahora la cobrita luna, pero metidita en la esquina caliente. Trataba de castigar diez segundos para que finalice el asalto. Interviene el referí. Nosotros vamos a ir a una pausa. Al regreso siguen las acciones de este primer combate del día de hoy en Bim Boxing. Ya venimos, señores. No se muevan. Cuando has tachado Fruit of the Loom de tu lista, sabes que tus compras navideñas están completas. ¡Es hora de celebrar! ¡Celebrate! ¡Holiday! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! La batalla en estas primeras de cambio, la cobrita Luna, pero bueno el ataque señores, ahora de Lupita Martínez apretando de nuevo el botón de la candelita en el inicio del tercero. De nuevo ahora, Lupita con mucha más actividad en el inicio de este asalto, sorprendía ahí a la cobrita Luna. La derecha de nuevo de Lupita Martínez, repito la cobrita fue campeona en un momento en el peso super gallo, la derecha de nuevo con poder ahora de Lupita Martínez, otra vez ahora, tiene pegadita las cuerdas a su rival. A ver y llegan novedades del mundo del boxeo, Julio César Chávez Jr. y el perro Angulo ya no se enfrentarán el primero de diciembre. Suspendida esa pelea, no va. Y según rumores también, el Chocolatito González habría sufrido una lesión y no estaría habiendo acción para el mes de diciembre. Dos bajas en cuanto a combates para esta recta final del año. La derecha de nuevo ahora aquí de Lupita Martínez, ahora atacando con todo señores a la cobrita Luna. 20 segunditos ya para que finalice el tercero. La izquierda de Lupita Martínez, otra vez Lupita ahora castigando señores a la cobrita Luna. De verdad que dijo, estaba complicada en los primeros asaltos mi rival y tengo que salir con todo. Como dicen por ahí, se puso las pilas. Lupita Martínez termina el tercero. Asalto para Lupita fácil, pero tenía complicado los dos primeros. Se adelanta el Chuco Díaz. Paraíso eso por ahí. Cozumel también está cerca. Y ahí la campana, vamos de nuevo a las acciones señores. Entonces, ya el cuarto round, batalla pactada a 10 en el peso Super Mosca. En este peso, ya Lupita se hizo campeona del mundo cuando venció a la Loba Muñoz en 2017. La cobrita Luna anda derrosado, negro y plata para Lupita Martínez, que de nuevo ahora abrumando con gran cantidad de golpes a su rival. La izquierda de Lupita ahora, también su rival se anima. De nuevo Lupita Martínez en ese tú a tú, una guerrera esta muchacha. A ver, interviene el referí. Y no cesa en su ataque. La maquinita. De lanzar golpes volados de derecha de parte de Lupita Martínez ahora. De nuevo interviene el tercero sobre el cuadrilátero. A boxear señoritas. Lucas. Lucaba el cuerpo ahora. Lupita. Atacando de nuevo ahora. Nosotros vamos a ir A una nueva pausa Pero al regreso siguen las acciones Porque combate súper interesante En el renglón femenino Ahí atacando de nuevo ahora Lupita Martínez Señores vamos a ir a una pausa Al regreso siguen las acciones de esta guerra deportiva Desde Calcún Ya venimos señores Chaquem, get in here Take your razor, yep Alright, up and down, never side to side Chaquem, you got it? Come on, get back Chaquem, put a second behind your brother Stay focused Chaquem, nobody beat you Ain't nobody beat you All right, baby I'm KO He's got it All right, you got it, Chaquem Alright, let me see Con mi mente Y con GoDaddy Estoy haciendo mis ideas una realidad Con GoDaddy Puedes tener un sitio en web Para vender en línea Y se verá muy bien Comienza en GoDaddy.com De regreso a Inboxing el día de hoy Combate interesante En cuanto al boxeo femenino Lupita Martínez enfrentando A la cobrita Luna Una Lupita Martínez Que el tercero y el cuarto Los ganó Sobre todo por la intensidad Que imprimió de nuevo Sale con todo Ahora para el quinto Eso le decía su esquina Tienes que salir con todo Porque tu rival no quiere pelear ya Resbalaba ahí Un empujoncito de parte De la cobrita Luna Vaya manera De atacar De dar espectáculo De esta Lupita Martínez No cesa La mano izquierda ahora Persiguiendo a su rival A ver otra vez Castigando a los costados Ahora Lupita Martínez Había empezado muy bien La cobrita Luna Los dos primeros asaltos Pero ha ido cayendo un poquito Y eso lo está aprovechando Lupita Martínez Cuarenta segunditos Para que finalice el quinto A pelear muchachas Cando con el ópera Ahora de derecha Lupita la respuesta Ahora con mano izquierda De la cobrita Luna Ahí va de nuevo Lupita Martínez Lo de Lupita Para definir el estilo Es bien parecido En lo que sería El boxeo masculino Al cir y salido Agacha la cabeza Y empieza a lanzar Golpes y golpes Abruma a su rival Y eso complica Bien inflamada Del pómulo de derecho Está ahora La cobrita Luna Esos golpes rectos Morena ¿Cómo te sientes? No te la dejes llegar Mija Cuando faltan 10 segundos Ella trata de robarse el rango A través de la pantalla De Binesports Ya en este mes de noviembre Disfrutamos de una gran batalla En cuanto a lo femenino Con esa victoria De Jackie Nava La princesa azteca Desde el auditorio municipal De Tijuana 10 de noviembre Pasado hace dos semanas Ya Salía con todo Otra vez ahora O sale con todo Lupita Martínez Ahí la estaba esperando Ahora La cobrita Luna Seguramente va a buscar Ahora la zona De la inflamación Lupita Martínez La derecha entraba limpia Ahora de Lupita Martínez La respuesta En combinación De parte de la cobrita Luna Ya a menos de un minuto Para la finalización Del sexto Otra vez ahora Combinaba bien Lupita Martínez Hacia atrás iba La cobrita Luna De nuevo atacando Lupita ahora Si hay que premiar La iniciativa Para estas muchachas Bueno Todo el crédito Del mundo 20 segunditos ya Para que finalice El sexto La esquina caliente Esta hora La cobrita Luna Diez segunditos Para que finalice El asalto De nuevo Vamos a hacer Una pausa No se muevan Ya venimos Con mucho más Devin Boxing By 1901 Major Taylor Was considered The greatest athlete In the world But he was still Searching for something else A true rider In a single Never stop Never settle Siendo un carro nuevo Los primeros en manejarme Fueron los Fernández Con ellos descubrí Que para lograr El sueño americano Hay que pasar Muchas horas despierto El pequeño de los Fernández Se recibió de abogado Y fui su regalo De graduación Que orgullo Hoy sigo en la ruta Con sus primos Y su nueva empresa Están llenos de motivación Y yo De plantas Por suerte Siempre me han cuidado Bien con Napa Autopartes Aceites Y baterías De calidad Dale más vida A tu carro Lógralo con Napa Pura calidad De regreso ya Bean Boxing Séptimo round Para esta batalla Entre Lupita Martínez Y la Cobrita Luna Cambió totalmente El combate Lo que había iniciado A favor de la Cobrita Luna Le dio vuelta Lupita Martínez A ver A boxear A boxear A boxear Ya ve ahora Lupita Metiendo la presión Va Va Recibe Pero lanza Recibe Y así va Tanquecito Insisto Marcando distancias Obviamente Otro ringlón Otra categoría En cuanto al boxeo masculino Estilo Siri salido Lupita Martínez No deja de lanzar Nunca golpes 20 segundos ya Para que finalice El séptimo Buscaba con poder Pero recibía La derecha ahora De la Cobrita Luna Señores 10 segundos Nadie tira Stop Stop Open Lupita Suena la campana Termina el asalto Vamos a ir al octavo Desde la arena Gran oasis En Cancún El día de hoy No deja de lanzar Matsio Niña Que le damos No deja de lanzares No de la alas No de la полi Alas No de la No de la Y ahí está la campana Vamos con las acciones del octavo Lupita Martínez que anda de plata y negro Negro el top Rosa los pantaloncillos de la cobrita Luna Castigando ahora Lupita Martínez Pero interviene el refri Había un amarre antes Izquierda de Lupita de nuevo A ver parece que sintió uno de los golpes al cuerpo ahora La cobrita Luna Ahí está el ataque incesante de parte de Lupita Martínez Activando el botón de la candelita de nuevo Señores la tienen pegadita a las cuerdas ahora Lupita Lupita se escucha al fondo Buscando con el volado también Cuidado con una lesión No estén empujando Obedeciendo siempre al árbitro Cuidado con una lesión Vamos limpio A ver izquierda de Lupita Qué manera de meter presión Increíble Lo de esta muchacha de 26 años Como Lupita Martínez No ha dejado en los 8 asaltos de pelea De caminar al frente 10 segundos ya para que finalice el octavo Nosotros vamos a ir a una pausa señores Al regreso seguimos con las acciones Entre Lupita Martínez y la cobrita Luna Una batalla de mucha acción No se puede ni pestañear señores Ya venimos con mucho más de Bim Boxing el día de hoy ¡FLs, Communications! ¡FLs, X, X, F, Ks! ¡Oh! ¡FLs, X, 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 X! ¡FLs, X, 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 X ¡Suscríbete al canal! Últimos asaltos de la batalla. Entre Lupita Martínez de negro y plata. Y la cobrita Luna que anda top negro. Pantaloncillos en rosa. Y ahora viene el referí. Yo tengo en las tarjetas ganando a Lupita Martínez. Después del segundo round, cambió la tónica y le está quitando un punto. Ahora a la cobrita Luna. Ahora sí que las cosas se ponen cuesta arriba para esta muchacha. ¡Suscríbete al canal! De nuevo ahora castigando con todo Buscaba Lupita pero también la respuesta de la cobrita Luna Ahora a la derecha de parte de Lupita Martínez Ya se viene al Chucodías Frente a Ricky Pérez En el combate estelar del día de hoy De tú a tú ambas peleadoras ahora De nuevo se activa la candelita en este noveno asalto No tires Castigando el cuerpo ahora Lupita Martínez dicen que el golpe fue bajo Inflamación también en la frente De la cobrita Luna Suena la campana termina el asalto al noveno Vamos a ver indicaciones de Lupita o para Lupita Martínez Lupita maquinitas de rectos y opens Maquinitas de rectos Pá, pá, pá Métale vaso libre Nariz Buena segunda El último asalto ya De esta batalla Pero Lupita Martínez y la cobrita Luna La cobrita tiene que entregarlo todo Porque va perdiendo la batalla Buena la combinación ahora De Lupita que sale de nuevo a perseguir el volado Lupita también entraba al rostro De la cobrita Luna Que tiene que pelear en reversa Y eso le complica las acciones Centro del ring ahora La izquierda De Lupita falla La cobrita Izquierda de Lupita Martínez Ahora combina Lupita Menos de un minuto ya para que finalice el combate A ver se enredan los brazos allí 30 segundos La está esquinando ahora Lupita Martínez a la cobrita Luna Conectaba la cobrita Pero ahí recibe también castigo Ahora de parte De Lupita Martínez 10 segunditos ya para que finalice Este pleito Y ahí se viene la campana Campanita para anunciar el final de la batalla Ahí está señores Gran demostración el día de hoy De estas guerreras Vamos a ir a las tarjetas A ver quién se lleva a la batalla Aunque creo que no Debería tener problema Lupita Martínez Para ganar esta pelea Ahí estaba la inflamación En la frente También en el pómulo derecho Para La cobrita Luna De Durango Vamos a ver qué dicen las tarjetas Vamos a ver quién se lleva a esta batalla Nos lo dice Pablito Flores Después de 10 rounds de combate Nos vamos con las tarjetas De los jueces Judge El juez Javier Camacho He scores it 99 to 90 99 a 90 Y los jueces Both judges Jesús Arias Eliseo González Have the same scorecards Of 97 to 92 Coinciden números 97 a 92 For your winner By the way Of unanimous decisions Y la decisión Unánime Y A un campeón A un campeón De peso Superbosca Del CDB Urotlana Pancla De más Estado de México Guadalupe Lupita Martínez Ahí está la victoria Entonces para Lupita Martínez Por la vía De la decisión Unánime Merecida esta victoria Para ella Para Julián Cobrita Luna Y el aplauso También para la Cobrita Fue una gran batalla Sobre todo De mucha acción Desde el gran Oasis En Cancún Señores A través de la pantalla De Binesports Sobre todo Una Lupita Martínez Que supo cambiar El chip Porque para mí Los dos primeros Asaltos Los había perdido Y después Enrumba De nuevo Y dice No La presión Va a ser La clave Del éxito Para mí Y eso al final Es lo que le brinda Esta gran victoria Del día de hoy Frente Al público En Cancún Con esa presión Y el constante Golpeo Frenó totalmente A su rival Y la frustró No sabía No sabía Qué hacer La cobrita Luna Y vemos algo Del ataque De esta Peleadora Como lo es Lupita Martínez Todo el tiempo Lanzando golpes Ya sea el cuerpo Al rostro No cesaba Utilizaba Mucho Los rectos También el volado Derecho En varias ocasiones Lo lanzaba Ahí está Ahí pegaba Ese volado Bueno Impresionante Lo que era El accionar De esta muchacha Y antes de ir Con la pelea Del Chucodía Vamos a tener El regalito El día De hoy Así que bueno Vamos a la pausa Y ya venimos